Bueno, y está acá, como habíamos adelantado en nuestra redacción, el ministro de Gobierno, Regino Amado. Vamos a hablar, también nosotros habíamos comentado, Gaby, habíamos adelantado que nos parecía que en la provincia, teniendo en cuenta que se había establecido la cláusula gatillo, que se había avisado, se había explicado ya acá en este mismo estudio, por supuesto también en la Casa de Gobierno, que se venían haciendo los ajustes por inflación, que iba a ser difícil que se pague este adicional como se pretende o como se dice ahora desde la Nación. Pero bueno, vamos a ver qué dice el ministro. Vamos a ver, estamos aquí con el ministro de Gobierno de la provincia, Regino Amado. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir. Buen día, ministro. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, usted escuchó lo que estábamos diciendo y también deben estar viendo esta medida nacional que pretende instaurar este bono de fin de año a algunas provincias que se sumaron y en qué situación está Tucumán respecto de esto. Sí, en realidad no está muy claro todavía el instrumento nacional que establecería el pedido de un bono por parte del sector privado y también no está claro si es o no para los estatales. En cuanto a lo privado, bueno, ya hemos escuchado muchas voces a nivel nacional y hoy al presidente de la Federación Económica, Héctor Viñuales, donde cuenta las realidades de los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios, donde se le hace imposible a muchos de ellos pagar un bono extra, más allá de las obligaciones que ya tienen salariales y cuando tenemos pocos días ya también de poder hacer efectivo el pago de aguinaldos, en medio de una recesión que golpea a todo el comercio en general y esto dificulta, por supuesto, algún otro emolumento impuesto por la Nación, porque ni siquiera ha sido consultado a las bases, por eso los gremios y los sectores empresariales están diciendo que no están de acuerdo con esta posibilidad. No estamos diciendo que el trabajador, el empleado, ya sea de lo privado o de lo estatal, no necesita este dinero, lo necesita y más todavía, porque lo que aumentó en tarifas, en combustible, en alimentos, y en tantos otros rubros debido a la política económica nacional, hace que el salario se haya deteriorado mucho más de los aumentos que podría haber recibido. En cuanto a la provincia de Tucumán, nosotros hemos acordado con los gremios allá por febrero, un incremento del 17% pagaderos en marzo y en septiembre, que ya han sido efectivamente pagados. Y también una cláusula gatillo que establecía la revisión en septiembre y en diciembre para adecuarla a la inflación que marque el índex de la región NOA, que la región NOA estuvo por arriba de la general, un 0,2% más arriba. Claro, eso es la famosa cláusula gatillo. La cláusula gatillo, exactamente. Y también, entre otros pedidos que también no deja de ser muy importante para la provincia, el pedido de los trabajadores de no despedir a nadie, de darle estabilidad a aquellos que tengan contratos o estén en planta temporaria para pasar a permanente. Y se hizo con un sector y se va a seguir haciendo, porque el compromiso del gobernador Manzur y del vice Osvaldo Jaldo es no despedir a ningún trabajador, a no ser que tenga una causa verdaderamente justificada, y eso también se está cumpliendo. Entonces, nosotros llegamos a esta instancia donde la provincia ya ha pagado en septiembre, pagaderos en octubre, el 31,67% a todos los agentes estatales. Y te nos queda una revisión en diciembre, que todos hablan de una inflación superior al 40%, hasta el 45% rondaría. Entonces, deberíamos pagar, una vez que el INDEC publique el índice de precios anual, pagar esa diferencia. También hay que decirle, y me sirve este espacio también para comunicarle a los trabajadores y a los gremios, que como nosotros hemos pagado en octubre el 31,67%, todavía quedó una... Porque eso, ustedes se acuerdan que lo habíamos estimado... Claro, claro, fue estimado antes que se dé el índice oficial. ...para poder pagar en octubre y cumplir el acuerdo que teníamos con los gremios, que era pagar en octubre. Entonces, de ahí nos queda un remanente del 1,2% del mes que tendría que haber sido pagado en octubre y en noviembre. O sea, tenemos el 2,4% que se va a pagar en diciembre y el 1,2% de noviembre ya va a venir en la boleta de diciembre. O sea que ahí van a tener también un porcentaje importante para diciembre. Y antes de seguir, porque es complicado de comprender, la revisión que hay que hacer a fin de año, ¿también van a ser igual? ¿El gobierno va a hacer un estimado antes que se dé el índice oficial o se va a esperar el índice anual y recién se va a hacer la revisión? Eso se podría ver, se lo podría analizar, todo va a estar en función de la disponibilidad que nos muestra el Ministerio de Economía de recursos, porque usted recuerde que también hay que pagar el aguinaldo y el mes que se paga siempre. Es la liquidación extraordinaria anual que hace el gobierno. Exactamente. Con eso intentamos volcar a la provincia más de 10.000 millones de pesos. Pagando los dos sueldos y pagando el aguinaldo. También siendo consciente que lo necesita el trabajador para esa época que siempre tienen mayores gastos, pero también pensando en el comercio local que ante la recesión que vive necesita de que este circulante vaya al consumo, que es así. Nosotros estamos convencidos del gobierno provincial de que cuando mejor esté el trabajador, esos dineros se vuelcan al consumo y no pensamos que cuando los que más tienen en la teoría del derrame, digamos, que el que más tiene tiene que tener más para que derrame, porque derraman siempre migajas. Entonces, en esa situación está la provincia. Hemos recibido, sí, el pedido de algunos gremios, no todos, porque algunos entienden lo que ustedes explicaban recién, que la provincia está en otras condiciones. Claro, porque por ejemplo Santiago del Estero ya dijo que iba a dar el bono, pero bueno, cerraron un acuerdo salarial que no contemplaba este ajuste por inflación cuando a principios de año se creía que el periodo 2018 no iba a ser como viene siendo. Y tienen salarios más bajos también. Lo que hizo Santiago es dar un 20% anual sin ningún tipo de revisión ni cláusula gatillo, entonces va a dar un bono de 10.000 pesos por única vez, que no queda en el salario, no queda fijo, y esto por supuesto que es mucho más conveniente para el gobierno que para los trabajadores. Nosotros cuando nos sentamos a discutir, discutimos siempre en medida de las posibilidades que tienen las arcas del Estado de dar lo máximo. Por eso los acuerdos en estos últimos 3 años han sido muy buenos, porque el trabajador ha entendido eso y hemos podido empezar las clases el primero de marzo todos los años, a diferencia de casi el 50% de las otras provincias que no lo han podido hacer y que todavía continúan con el reclamo salarial. Este es un esfuerzo muy grande, porque si nosotros como provincia hemos armado posibilidades de pago y compromiso a futuro en febrero o en enero, cuando teníamos un presupuesto nacional que estimaba una inflación del 15%, hoy estamos hablando que le han errado, no por 5 puntos, le han errado, lo han triplicado, estamos hablando por el 300%, que casi va a llegar al 45%. Y así es muy difícil y es muy comprometido, y a pesar de eso el gobernador ha optado en otorgar esa cláusula gatillo, porque también es muy riesgoso para la administración del Poder Ejecutivo, porque qué hacemos si la inflación en vez de 45 se iba al 100, no podríamos pagar. Y eso sería el peor de los marbles para los trabajadores. Por eso a veces hay que hacer el análisis de que conviene un bono o conviene la cláusula gatillo, porque no pueden ser las dos cosas. Y usted la puede ver, en San Luis se otorgó el 21% de aumento con cláusula gatillo, pero que no se aplicó. Y están cambiando esa activación de la cláusula gatillo por un bono. Por una suma extra, claro. ¿Por qué? Porque el bono es por única vez, no le va a quedar en el salario del trabajador. Y eso lo perjudica y sigue tirándolo abajo al salario que se le suma con la complicación de la inflación, de la pérdida del valor adquisitivo. Al margen de la cuestión salarial, por ejemplo, hablábamos con dirigentes de UPCN que decían que no se había cumplido con el pase a planta permanente de algunos agentes que se había pautado en años anteriores incluso. ¿Es así? Es verdad. Eso sí es verdad. Y lo estamos trabajando. Hay algunos sectores que ya han podido acceder a esa permanencia y es un compromiso del gobernador de trabajarlo hasta fin de año para que deje de ser tan burocrático el sistema para poder pasar una persona que estaba en temporario permanente. También necesitamos del informe de cada una de las reparticiones para que la economía pueda hacer ese paso, pero que sí es un compromiso que debemos cumplirlo y debemos honrarlo, ¿cómo lo vamos a hacer con la cláusula gatillo? Llama la atención, o a qué atribuye usted, por qué, por ejemplo, de los gremios estatales que sea solamente UPCN el que plantea este tipo de reclamos, o decía también el dirigente de UPCN que el gobierno igual estaba en condiciones de pagar un bono extra pese a la cláusula gatillo y al incremento salarial y hablaba también de que faltaban muchos agentes públicos por ejemplo en escuelas y en demás lugares y llama la atención que sea solo ese gremio y no el conjunto de los otros estamentos estatales. Yo entiendo que ellos están siguiendo un lineamiento a nivel nacional de UPCN porque a nivel nacional ustedes recuerdan que su representante Andrés Rodríguez ha firmado un acuerdo nacional por el 15% que ha recibido la crítica de todos los otros gremios. Después el gobierno le aumentó un 5% más, igual estamos en el 20%. Tucumán ha pagado en septiembre el 31,67% va a pagar el 3,6% de esa diferencia que hablábamos entre lo que se estimó y lo que efectivamente dio a septiembre la inflación de un 3,6% más la revisión en diciembre de la cláusula gatillo. Y cada punto de esta revisión significan para la provincia 30 millones de pesos aproximadamente, o sea que calcule usted lo que está destinando la provincia. Si vos pagás un bono de 5.000 pesos para 100.000 agentes son 500 millones de pesos y si pagás un 10% extra por inflación por cláusula gatillo estamos hablando de 3.000 millones de pesos, entonces no tiene comparación y creo que ambas partes debemos respetar lo que en algún momento se hizo para poder seguir trabajando en ese sentido y con esa confianza que nos tenemos, porque en febrero ya tenemos que estar sentados de nuevo acordando salarios para el año próximo. Muchos gremios han planteado la posibilidad de plantear paritarias semestrales al menos, que se puedan reabrir a mitad de año, ¿esto podría efectuar? Para el año que viene podría ser, podría ser, sí. Lo que nosotros hacemos siempre es dejarlo con la tranquilidad de dedicarse al trabajo y nosotros a la gestión para poder tener los dineros necesarios para cumplir lo que establecemos cuando nos sentamos y así lo hemos hecho de estos 3 años y lo queremos seguir haciendo, cualquier sea la metodología que implementemos y siempre va a ser consensuada, conversada hasta el final tratando de buscar lo mejor, pero convencido de que el trabajador debe tener un buen salario y Tucumán en ese sentido, al no dar bonos y a dar aumentos que quedan para siempre en el salario, va recuperando en la escala salarial comparado con muchas provincias y ya estamos entre los primeros lugares, entre los 5 primeros podríamos animarnos a decir. ¿Tienen previsto dialogar quizás con los gremios o con algunas agrupaciones sociales teniendo en cuenta que se prevé que sea un diciembre de mucha conflictividad, digamos? Sí, lo estamos haciendo, estamos conversando siempre, la preocupación siempre está y también está la atención porque en eso interactuamos con los distintos ministerios, desarrollo social, con las organizaciones no gubernamentales que ya tienen establecido ayudas desde la Nación y algunas desde la provincia. También estamos atendiendo el sector privado, esta semana hemos acompañado a los representantes de UATRE a una negociación con la Secretaría de Trabajo de la Nación porque desde la Secretaría le querían pagar planes intercosecha, como le llaman ahora, antes era interzafra, querían reducirle aproximadamente 15 mil beneficiarios porque es medio difícil de integrar el cruce como hacen ellos para poder determinar quién entra y quién no. Lo que hicimos es bajar el cruce para que entren más personas y la verdad que ahí me acompañaron gente muy preparada y que conoce muy de cerca y que pertenecen al gremio, trabajadores que han empezado desde muy chico a trabajar en el limón, así que han dado una clase. ¿Y finalmente cómo quedó? ¿Van a poder ingresar la cantidad que pedía UATRE? Van a poder ingresar casi 30 mil beneficiarios del limón y van a cobrar los meses de acuerdo a lo que se presente como documentación. Por ejemplo, aquellos que han trabajado 10 meses, le corresponde cobrar 2. Claro. Los que han trabajado 9 meses, 3 meses. Claro. Y no tan solo eso, sino que UATRE, en su conjunto, todos los que fueron desde Tucumán, como el compañero Ferreira, que es un representante que está luchando por esto, ha conseguido que a través del gremio a nivel nacional, que es el RENATRE, aporte 700 pesos más para que esos 2.300 se transformen en 3.000. Claro. Usted me dirá, es poco también. Sí, es verdad. Pero de 30.000 beneficiarios le querían pagar solamente a 15.000. Claro, la mitad. O sea que estamos con el mal menor, digamos. Claro, seguro. Una consulta volviéndolo a lo del bono de fin de año. Si se conocen los detalles y finalmente el gobierno nacional establece que pagar la nación a los empleados públicos nacionales y si esto se replica en una mayoría de las provincias, ¿pondrían un compromiso a Tucumán? ¿Qué actitud tomaría en ese caso la provincia? Lo que veo es que con estas acciones siempre sobre la marcha, siempre en consultas, han tratado de quedar bien con el sector privado y con la estatal. Podrían haber quedado bien el gobierno nacional a no despedir más de 40.000 agentes estatales que hoy están en la calle. Y hoy quieren darle 5.000 pesos que no le van a significar nada por la inflación que ellos mismos han generado y que han dicho que eso no era un problema para este gobierno. Entonces, hay que leerlo bien y el por qué hacen las cosas como las hacen. Claro, pero de todas maneras lo que voy lo va a poner un problema el gobierno, lo va a poner el compromiso de tener que decir no o en el compromiso de tener que sacar recursos extraordinarios de alguna manera y decir sí y pagar algún adicional. Nosotros lo que vamos a priorizar siempre es cumplir con la palabra, con lo que está escrito, con el acta que han firmado los gremios y el gobierno. Y el ministro de Economía va a ser quien decida cómo están las arcas provinciales, eso no lo manejo yo. Así que oportunamente, si lo invitan a él, le podrá explicar mejor esa parte. La última pregunta, ministro, los últimos días desde algunos sectores de la oposición comenzó a recibir algunas críticas el gobernador por sus giras al exterior y específicamente por esta última que está siendo extensa. ¿Qué puede decir usted respecto de ello? Yo creo que si nos quedamos en Tucumán, los tucumanos no vamos a tener posibilidades de instalar los productos que tenemos y que ya no es solo la caña de azúcar como muchos otros años hemos vivido de eso y cuando cerraba un ingenio era un caos total para toda la provincia. Dios quiera que no cierre ningún ingenio. Pero hoy tenemos una diversificación que hace 10 años no la teníamos, con el arándano, con la frutilla, fundamentalmente con el limón, con sus derivados porque los subproductos son los que hay que tratar de instalarlo en distintos puntos. Y así se ha conseguido con viajes a Estados Unidos, no uno, dos, tres, con empresarios, con las universidades, con la estación experimental, con el INTA, con el gobierno nacional muchas veces para hablar y así se logró que el limón ingrese a Estados Unidos. Y esa puerta ahí, si bien en volúmenes no es tan grande lo que se exporta a Estados Unidos, pero sí sirve para que en otros países del mundo abran la puerta pensando en que si Estados Unidos, que es muy exigente, ha logrado que ingresen los productos tucumanos, también otras puertas de otros lugares del mundo se abren. Y el hecho de que en esta oportunidad acompañen rectores de universidad, empresarios que están dispuestos a trabajar en la mejora, en la calidad de sus productos, que eso también es una cosa cultural que teníamos nosotros. Pero no nos olvidemos que en algún momento cuando más se exportaba poroto, en algún momento se le cortó la exportación porque la mezclaban con tierra. Eso no puede pasar. Claro. Entonces porque perdemos la credibilidad y perdemos el mercado en el exterior. Hoy Tucumán exporta más de mil millones de dólares y el 30% de esos mil millones de dólares va a rentas nacionales, va a pagar impuestos nacionales. Claro. Entonces eso también nos sirvió cuando nos sentamos a conversar por el tema de UATRE y de la quita que querían hacer de los planes Interzafra para este grupo tan sufrido que son los trabajadores del limón. Porque cuando nosotros explicamos, ellos estaban peleando por 100 millones de pesos. Y nosotros les dijimos que del limón estamos, si le suma el arándolo y la frutilla, estamos exportando mil millones de dólares, donde 300 millones de dólares aproximadamente van a las arcas nacionales. Entonces no había relación entre lo que aporta la provincia, por lo menos en este sector. Así que yo creo que estos viajes le hacen bien al gobernador, es muy buen negociador y no se preocupen que si no está el gobernador en la provincia está de Waldo Jaldo, que está haciendo muy bien las cosas también, ocupándose de la gestión y ocupándose de todo lo que hay que ocuparse en este momento tan importante. Le quiero cambiar de tema al tema político. Quiero saber, porque usted es un dirigente monterizo, quiero saber cómo está repercutiendo en el interior, en particularmente en su ciudad, por ahí, si es que es así, la interna, ¿no? En el PJ con, bueno, ya Alperovich por un lado, Manzur Jaldo por otro. ¿En el partido, dice usted? No, en el interior, digo, en las ciudades, sí, en general. En general, con los candidatos que están en este momento trabajando. En particularmente en Monteros o en el sur de la provincia, ¿cómo están repercutiendo? Yo puedo decir, en Monteros hay 10 concejales, si bien 6 están trabajando con agrupación política mía, que viene del año 99, y 4 con el legislador Ruiz Olivares, el intendente Pancho Serra, estamos trabajando en forma conjunta, sin ninguna mezquindad ni especulaciones de qué va a ser uno y qué va a ser otro. Pero estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar a la provincia es continuar con este gobierno de Manzur Jaldo, y así lo han decidido en las últimas elecciones del Consejo Deliberante, las autoridades, donde se ha renovado la mesa. Esta es la Mari del Moral, Gurri Guerra de Vicepresidente y Rafael Garrido de Vice Segundo, y los otros compañeros en algún momento también han ocupado lugares en la mesa, así que estamos trabajando, creo yo, todos juntos en ese sentido. No veo a alguien, digamos, con peso, dirigencial o que tenga alguna agrupación importante que esté acompañando, en este caso, a José Alperón. Y en el caso, digamos, del PJ local, ¿cómo han encontrado el partido? Cerrado, ahora está abierto, están las agrupaciones pidiendo hacer reuniones, hace poquito estuvimos una con todos los dirigentes de la capital, que lo organizó Carolina, y que estuvimos acompañando con Osvaldo Jaldo, pero más que nada no era un acto político, era sentarse con la gente y decirle esto que estamos hablando nosotros, contarle, porque ellos también tienen que saber cuál es la realidad de los tucumanos, cuáles son las cosas que hemos hecho a favor de los trabajadores, y cuáles son las preocupaciones también, porque tenemos muchas cosas flacas para poder trabajar, y eso es lo que nos está preocupando hoy, más que una interna o lo que fuese que tenga que ver con la política de la disputa para ocupar un lugar. ¿Había declaraciones suyas que van a generar polémica después del acto del 17 y del lanzamiento de Alperovich respecto de los funcionarios que están en el Poder Ejecutivo que apoyan a Alperovich? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sigue abierta esa posibilidad que usted les había dado de dejar la gestión? Yo creo que sí, porque si ellos han elegido, nosotros somos partido justicialista, el peronismo en Tucumán, y si ellos no piensan de esa manera, no creo que hagan un esfuerzo para que al gobernador le vaya bien, entonces lo que tendrían que hacer es presentar la renuncia si tienen decisión de hacerlo en esta libertad que nos da la democracia de ser candidato, de ser elegido o no, que lo hagan por el partido que quieran, pero que no utilicen una estructura una vez más para poder ser y después desaparecer, y mucho menos ocupar un lugar donde podría tranquilamente estar otro compañero que está compenetrado con esta causa y con estas cosas que yo le expliqué que estamos haciendo en favor de la producción en Tucumán y de los trabajadores, sobre todo porque queremos lo mejor para los trabajadores. ¿Y cómo le cayeron estas declaraciones a usted y a la dirigencia en particular, estas declaraciones de Alperovich, de que él se había equivocado en relación a la calidad de los dirigentes que había elegido y que ahora quería otro tipo de dirigentes, como una crítica también a todos ustedes de alguna manera? Mira, yo no puedo criticar por lo que él hizo en su oportunidad, yo lo acompañé seis años como a cargo de la vicegobernación. Por ahí se habla también que Manzú era un desconocido, era un desconocido para quien lo dijo, que era la senadora Mirkin, o para el mismo gobernador, pero en realidad a él lo recomendó un ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Manzú ya había sido atendido a la salud de San Luis, de la matanza, que es mucho más grande que Tucumán, y él dejó todas sus cosas y su familia, la trajo a Tucumán para hacerse el cargo de algo que no estaba muy bien, y si no recuerden que en la maternidad parían las mamás en una misma cama, cuando tenía capacidad para 5.000 partos, parían 10.000 anuales. Bueno, después de la gestión de Manzur, tenemos la maternidad en Eva Perón, en la banda de Río Salí, en Concepción tenemos otra maternidad, y ustedes pueden ver la calidad de las construcciones que tienen superiores o iguales a los privados, en Montero es una maternidad segura para capacidad para 1.000 partos anuales, y así se trabajó, creo que en lo que más se trabajó en el área de salud, entonces mal hacen desconocer que el aporte de Juan Manzur al gobierno de Alperovia ha sido uno de los más importantes, por no decirle el más importante. Entonces de las gestiones no hablemos, creo que ha sido muy buena, pero creo que muchas veces el alumno supera al maestro, como él se llama maestro, creo que el alumno en este caso ha superado al maestro y por eso está donde está y tiene la adhesión, no de un gremio, de 45 gremios en lo privado, en lo estatal, y también de la mayoría de los intendentes, los delegados comunales, y yo veo que de los legisladores creo que hay dos o tres, y uno son parientes, y la senadora también es pariente. ¿Dice que no tiene dirigente usted? ¿Usted dice que Alperovic no tiene dirigentes más allá de su entorno? ¿Y usted ha visto la foto? Parece una foto familiar. Gracias, ministro. Gracias a usted. Buen día. Bueno, un ministro recargado. Dejó un montón de títulos al ministro amado. Pero sí, dijo, el partido estaba cerrado y ahora está abierto. Dijo, el alumno superó al maestro. Sí. Dijo que la foto de dirigentes de Alperovic es una foto familiar. Y que tienen que renunciar a los que están en la gestión. Y reiteró que quienes están en la gestión, si no están con este gobierno, lo lógico es que presenten la renuncia porque lo lógico es que acompañen a quienes están gobernando y manifestaron la intención de seguir gobernando. Un ministro amado, hiperpolítico y recargado. Dejó la diplomacia. Un ministro siempre tranquilo, hoy vino hiperrecargado. Sí, sigue tranquilo, dice él. Sí, bien, bien. Y en cuanto a la gestión, reiteramos, entonces reiteró que la intención de la provincia es pagar la cláusula gatillo ahora en diciembre con los nuevos índices de inflación y la cuestión del bono navideño, bueno, queda sujeta por supuesto a la disponibilidad de dinero y a lo que suceda en la nación, pero en principio no está previsto en el presupuesto provincial ni las arcas de la provincia estarían en condiciones por el momento. Cumpa tuya, Gaby, vos lo hiciste enojar al ministro. No, no. Yo lo venía preguntando bien solo del bono para ver si podía pagar la provincia o no, y vos lo hiciste enojar. No. Ahora se va a armar una, se va a armar más lío político en Tucumán. Sigan, sigan la gaceta porque acuérdense, esto va a traer el poder. Mejor vamos a la calle. Bueno, mejor vamos.